Una visita a la planta desalinizadora de Puerto Aguirre fue la que realizaron los consejeros regionales de la Comisión Social del Consejo Regional de Aysén, Sergio González, acompañado por el consejero Ligio Montesinos y por cuatro consejeros de la Araucanía, junto a ellos el director regional de obras hidráulicas de la región de Aysén. El objetivo de la visita, conocer in situ el funcionamiento de esta planta para abordar un problema puntual que existe con varios proyectos en la comuna de Caragüe, en la región de la Araucanía, sector costero importante de esa región de Chile. Así lo señaló el consejero regional por esa provincia, Hilario Guilef Barra. En la región de la Araucanía, un tercio de la población que vive en la costa están teniendo problemas de salinidad con el agua. En consecuencia, el consejo regional o el gobierno regional tiene que tomar una decisión respecto de instalar o no una planta desalinizadora o, en definitiva, construir una serie de carreteras del agua trayendo agua dulce. Esa es una decisión política que hay que tomar responsablemente y lo vamos a hacer este año. Y el venir a conocer la planta aquí, recibir los antecedentes, la información de los colegas consejeros regionales de la región de Aysén y de los funcionarios de la DAH, para nosotros es fundamental, porque eso nos va a permitir tomar una decisión adecuada. Tengo yo la sensación de que, a pesar de que pudiese ser más caro traer agua dulce y construir una carretera del agua, va a ser más conveniente para las personas, porque en el sector costero de la Araucanía son personas que tienen mucha dificultad económica, en consecuencia no le podemos cargar el consumo como en este caso ocurre. El costo de operación es alto. Puede que la construcción sea barata, pero el costo de operación es altísimo y que ese costo, tras pasar a las personas para que la paguen, es entregarle agua que después no van a pagar. Entonces, yo creo que todavía falta antecedentes, pero en mi opinión, creo que va a ser mucho más interesante analizar en detalle, traer agua dulce y no instalar plantas de salinizador. Para el presidente de la Comisión Social del Consejo Regional, Sergio González, este proyecto ya en funcionamiento, ha permitido servir de ejemplo para otras regiones de Chile, como en este caso, la región de la Araucanía. Conociendo el funcionamiento de lo que es la planta de osmosis inversa, que es un proyecto que se ha desarrollado y se ha venido desarrollando acá más de dos años, y que obviamente no ha estado exento de problemas y que hoy día ya, de una u otra forma, vemos que está funcionando ya como corresponde. Ellos, justamente, el motivo de la visita es poder chequear en distintos sectores de la región, en este caso, en el caso de Aysén, para poder, en el futuro, poder desarrollar un proyecto similar o tomar otra decisión dentro de lo que son las tareas propias del Consejo Regional, en este caso, de la Araucanía. Así que creo que ha sido una bonita experiencia para ellos poder estar en terreno poder, de alguna forma, conocer el funcionamiento de esta planta, poder saber cuáles son las capacidades de esta planta, y, por supuesto, la cantidad de vecinos a los cuales les toca surtir con lo que es el agua. Así que ha sido una buena experiencia, hay harta tarea que hacer, ellos ya, de una u otra forma, tienen claridad respecto de cuáles son los alcances a los cuales ellos pueden llegar con su decisión, y, obviamente, ojalá tomen la mejor decisión para el beneficio de la gente del sector de la Araucanía. El director regional de la Dirección de Obras Isláuricas de la región de Aysén, Cristian Aguilar, explicó el proceso por el cual el agua salada es convertida a agua dulce, y así también los costos que esta planta implica. La instalación de esta planta, en el año 2014, costó, la pura planta, 200 millones, donde más la infraestructura, con generador y con las instalaciones de bombas adicionales que se requieren para llegar al sistema de la red de distribución, son aproximadamente 200 millones más. Entonces estamos hablando de un monto de inversión de 400 millones, y eso es lo que tenemos en cuanto a la inversión y la producción. Estamos hablando de que esta planta produce 240 metros cúbicos al día de agua. Es bastante bueno para la población, porque la población de las huiches tiene un consumo promedio de 120 metros cúbicos al día, entonces la planta tiene su capacidad de 240, cubre lo que requiere la población. Esta obra funciona en caso de emergencia. Cuando hay déficit hídrico, se coloca a andar la planta, se mantiene relativamente operativa, ¿cierto?, durante los meses donde se ocupa poco, se echa a andar para que no se agripen algún funcionamiento. Pero de otra forma, el mayor abastecimiento de la población es, el 80% del agua que se consume en la localidad es por agua lluvia. Cuando se produce déficit hídrico es cuando se entra a operar la planta de osmosis. Una visita muy satisfactoria que marca el trabajo mancomunado que puede existir entre dos consejos regionales, compartiendo experiencias y capacidades instaladas. ¡Gracias!